2 Televisión de San Antonio, también estamos en Chilena FM en el 101.13 y a través de nuestra plataforma Facebook, nuestro fanpage, el Canal 2 San Antonio también nos puede ver en vivo y en directo. Partimos contándoles esta emergencia ocurrida hace ya algunas horas en la localidad de San Juan, comuna de San Antonio, donde una casa se vio severamente afectada por el derrumbe tras de algunos trabajos del alcantarillado. Todos los detalles en la siguiente nota. Seguramente María Palomino no lo contará dos veces. A las 2 de la madrugada de este jueves, un estruendo despertó a esta vecina de San Juan y al darse cuenta de lo que ocurrió, no lo podía creer. El patio trasero de su casa se dio provocando un derrumbe el que se originó por las obras de un alcantarillado que se está construyendo en las afueras de su vivienda. De las 2 de la mañana que estamos en pie sin dormir y preocupado porque uno que a veces no tiene los recursos como para responder por esta obra, es fregado. Cuéntanos lo que sintió a las 2 de la mañana. Un terremoto, como que hubiera sido un terremoto. Y cuando ve que el patio cede, ¿qué sintió? Un susto más grande que hoy, yo pensé que no. Gracias a Dios que María recién había pasado por aquí. Afortunadamente su esposo y dos hijos no sufrieron lesiones pero sí asombrados, vieron cómo desapareció parte del patio producto de este derrumbe, el cual dejó en evidencia lo delicado del terreno en el que se están llevando a cabo las obras. Nunca imaginé porque yo tenía ese pedacito de jardín ahí muy lindo tenía mi árbol de Navidad ahí, tenía un pino precioso que ya no existe. ¿Y qué sintió cuando ve que eso ya no está? No, una rabia, una pena, no sé, de todo, de todo. ¿Sigue con el temor de que pueda continuar el derrumbe? Demasiado, porque imagínese, se derrumba para acá, es peligroso. ¿Es constante el ruido, el movimiento en este lugar? En este momento sí, porque hay tierra suelta, es constante el movimiento. Hasta el lugar llegaron funcionarios del municipio de San Antonio y de la empresa encargada de las obras, quienes aseguraron a Palomino que le entregarán toda la colaboración y ayuda para reponer el daño ocasionado. Ya llegamos a un acuerdo, es que ella me tiene que hacer un muro de contención enferrado, todo este pedazo. Me tiene que reponer todo este pedazo que quedó suelto. Me tiene que reponer el corredor del lado de arriba que también lo dejó todo trizado, así que... ¿Le dieron algún plazo? No, no me han dado plazo, pero estoy de acuerdo con la jefa municipal de que ella se va a hacer cargo de eso. ¿Ha comunicado con usted la empresa? ¿Ese acuerdo que llegó fue de palabra? ¿Fue por teléfono? No, yo le acuerdo que lo hice, lo hice con la jefa de la municipalidad. Y la jefa de la municipalidad me dice que ella tiene un seguro comprometido con la empresa, que es de muchos millones, y si la empresa no me responde por esto, lo va a hacer ella con esa plata. Derrumbe que provocó daños de consideración en esta vivienda, que se dio por las obras que se realizan en el lugar, y que tuvo en vilo durante toda la noche María Palomino y su familia, que esperan ahora las soluciones que le prometieron tanto el municipio, como los encargados de las obras. Gracias.